Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a... Esta es... M... R... ... ... ... ... ... ... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ... 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 ¿Cómo están mis uñas? ... ... ... ... Mirad de nuevo Outfit Tengo orejitas ¿Queréis que esté con las orejas o sin ellas? Sí, es un breón Es un pokémon Con la capucha, ¿de acuerdo? Aunque hace calor Así que a lo mejor luego me lo quito Porque no respira Da mucha calor Queremos que te vuelvas a pintar el pelo Me gustaría A ver si pronto contigo Es que tengo que decolorarme el pelo Y pintármelo Cuesta dinero Así que cuando reúna un poquito A ver si puedo pintármelo Hola bebé, hola Cami Morena Hoy no voy a hacer esponja Porque tengo el plástico puesto Y ya sabéis lo que eso significa Espumita, espumita, espumita Pero de momento vamos a hacer un poco de lluvia Y ya sabéis lo que yo Espumita también Neotradora Peña Suena hiper bien Y huele de maravilla Y efectivamente vamos a comenzar con la espumita Si no es esto, dime cuánto has empezado el directo Acabo de empezar Llevo muy poquito, muy poquito, muy poquito Muchísimas gracias, Marina Hola Luz Hola Luz Ahora, 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 ahora Nunca sé, he echado la espuma, pido perdón Pero ya está bien, ya está bien Perdón Comenzamos Comenzamos Conenzamos Conenzamos Bajos Ya no Pero no Es un poco Un poco Pero no Conenzamos Cánat Conenzamos Conenzamos ¡Suscríbete! 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 ¡Holakara! ¡Holakakashi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchísimas gracias, Mónica, Mónica, Mónica 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 Muchísimas gracias Diego por seguirme en Instagram Diego Chacón Chacón Mónica Chacón Mónica Chacón Mónica, Mónica, Mónica Gracias, gracias Mónica por todas esas rosas Mónica 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 No olviden Seguirme en YouTube Donde subiré esto mañana Y en Twitch Twitch Donde seguiremos dentro de una hora A las doce A las doce Y aquí me va a comer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias Lia Rintaru. Lia por seguirme en Instagram. Gracias. 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 Santiago. Gracias. 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 ¿Sabes? Digo. Geroldín. Estás apuntos de los 100.000. Era mi meta para llegar antes de que terminara el año. Y estamos a punto, a punto, a punto de conseguir esos 100.000 Otsitos en el canal. Muchas, muchas, muchas gracias a todos por estar aquí Os amo a todos Tonchintonic, Tonchintonic Luis Luis Acevedo Luis Acevedo Muchísimas gracias por la rosa, Luis Acevedo Yo también te quiero, Apelucer Muchísimas gracias Jimena y Tonchintonic Gracias a Hitor por verme cada día Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Ralts Gracias a todos ¿Quieres? Listo Y es tu ¿Cuál es tu Gracias tu facha de confi por seguirme en Instagram ¡Suscríbete al canal! 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 Relax, relax, relax No sé qué me gusta más, el ASMR o el pijama Gracias, 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 gracias ¿Cómo lo haces con el coco enseguida? Ahí no, puedes decir un pichu pichu I'm 22 22 Tengo 22 años Jesús Muchísimas gracias, Borja, por seguirme en Instagram Sólo ahí No, 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 no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta luego Gerard! ¡Que descanses! Perfecto Let'o ¡Suscríbete! 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 ¡Y Richie, un de red! ¡Ritchie, Richie! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Que descanse! ¡Guau! ¡Gracias, Víctor! ¡Y por todas esas rosas! ¡Víctor! 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 Soy de España. Soy de España. Soy de España. Tu español es muy bonito, muchísimas gracias. Soy de Andalucía. Buen día, Victor. ¿Te parece ser de la peli de Death Note? Me lo han dicho mucho, aunque no lo sé, no me veo tanto parecido. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias, Colocation Muchísimas gracias, Victor Muchísimas gracias Victor, por todas esas rosas Victor, 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 victor Gracias, Ainhoa Toma más agua, toma más agua De acuerdo, de acuerdo, tomo agua Muchísimas gracias, Lorenita Victor, 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 victor Muchísimas gracias por ese pandito, Victor, victor Guau, victor, 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 victor Muchísimas gracias por ese amazing You are amazing Victor Muchísimas gracias, Luca, por esos likes, 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 likes Cuba Shhh Micro Victor, 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 victor gusta Drn Drn ¿Qué bien huele? Hola, Andrea ¡Suscríbete al canal! Prefet Victor, no lo sé, quizás, espero que te guste ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hora son allá? Son las once y media de la noche Marta, 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 Marta Marta, cómete Tapping con lo de antes, ¿te refieres al corcho? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay tu romanía! Muchísimas gracias Una brocha, claro que sí, miren Una brocha, una brocha, y un poco beso Diferentes horarios Puedes verlos siempre que quieras En mi canal de YouTube Resubo estos directos A YouTube No olviden Suscribiros ¿Sabes el single Maruf? Sí Me encanta Maruf Me gusta La canción de Siren Me gusta Consumir 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 ¿Desde cuándo haces ASMR? ¿Desde ese verano? Puedes decir Adi Adi Wow cool, ¿sabes? ¿Juegas algún juego? Sí, en mi canal de Twitch Juego League of Legends Roblox Minecraft Voy a jugar Pokémon Unite Pokémon Perla Pokémon Ruby No creo No creo, Cuthbert No creo No creo Hola Andrea Hola Hola Andrea Cris, soy de España Cris Coring, coring, coring Alva 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 No hay QR, solo aquí. Gracias. Tío Foco. Muchísimas gracias, compartiste el directo a más de 10 personas. Tío Foco. Puedes tener, Cristina, 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 Cristina. Y tres, Inés. Cris ha compartido el directo a más de 10 personas también, Cris. 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 Alejandro Hernández. Muchísimas, muchísimas gracias, Alejandro Hernández. Cris. 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 Vamos, 99.500, madre mía Muchas, 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 muchas gracias Rainer, 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 ¿te gusta Marvel? A mí no me gusta, a mí me encanta Me encanta Marvel Me ha visto todas sus películas Pero yo volviéndole a mí yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me gusta No me gusta Água ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hasta qué hora estarás? Aquí estaré Hasta dentro de cuatro minutos Pero no me voy Sigo haciendo ASMR en la otra plataforma en Twitch Así que nos pasamos de aquí de TikTok a Twitch Y recordad que mañana esto estará en YouTube Me puedes enviar solicitos en Roblox en Twitch Pones exclamación Roblox Y puedes ver mi usuario y me agregas Y puedo jugar con vosotros en directo Marimarisofía Sí, différents Más conocido de Ortiz En mis redes sociales, Instagram, Twitch, Youtube, Tik Tok Mateo, Mateo, Mateo Salino Pues lo dicho Gracias, 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 gracias Gracias a todos por estar hoy aquí en mi directo Cambiamos a la otra plataforma, enseguida nos vemos por allí Os quiero, os quiero, os quiero, os quiero muchísimo Chao, 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 chao Que descanséis Descansa, chao, chao, chao Píntatelas, píntatelas negras Chao